Este cuento se llama La Ventana Abierta, de Saki, un escritor, novelista y dramaturgo británico. Mi tía bajará enseguida, señor Narl. Mientras tanto, deberá hacer lo posible por aguantarme a mí. Frampton Narl, después de escuchar esto, pensaba en alguna frase para decirle a la chica Vera, que era una chica quinceañera que se veía muy segura de sí misma. Sin embargo, se ensimismó en sus pensamientos y pensaba si realmente valía la pena lo que estaba haciendo. Si realmente valía la pena visitar a esta gente de la socialité, y si valía la pena para su cura de reposo que se había propuesto. Esta era gente totalmente desconocida para él. Recordaba también lo que le dijo a su hermana cuando partió. Sé lo que ocurrirá. Llegarás, te vas a encerrar, no hablarás con nadie y vas a estar nerviosísimo por tu depresión. Por eso, te daré estas cartas de presentación para cada persona que conozcas allá. Mira, cuando estuve por allá, hace cuatro años, conocí mucha gente que era bastante simpática. Frampton se preguntaba si la señora Zappleton, la dueña de la casa, sería de esas personas simpáticas. Y conoce mucha gente por aquí, preguntó la sobrina Vera, ya aburrida del silencio eterno y de Vera Frampton, pensar. Casi nadie. Mi hermana estuvo aquí hace unos cuatro años y me dio estas cartas de presentación para entregar aquí a las personas del lugar. Ah, entonces no sabe nada sobre mi tía. Solo su nombre y su dirección. Ah, eso quiere decir que usted no sabe nada sobre la tragedia que sufrió mi tía hace unos años. Después de que se fue su hermana, señor Frampton. ¿Qué tragedia? Preguntó Frampton, quien ya se sintió aún más incómodo de lo que estaba porque le parecía muy extraño que en un lugar tan apacible y tan tranquilo ocurriese algo como una tragedia. Usted se preguntará por qué dejamos esa ventana abierta de par en par una tarde de octubre. La sobrina señaló la ventana que daba hacia el jardín, que estaba totalmente abierta. Bueno, yo siento que hace calor, dijo Frampton. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la tragedia? Por esa ventana, hace exactamente tres años, su marido y sus dos hermanos salieron a cazar por el día, pero nunca regresaron. Mucha gente piensa que quedaron atrapados en una ciénaga muy tramposa y traicionera, que es conocida por atrapar personas descuidadas. Ocurrió durante un verano bastante lluvioso. El terreno aquí es firme por lo general, señor Frampton. Pero, con tanta lluvia y con la mala suerte de esta familia, no se pudo prever. Lo más terrible es que nunca encontraron sus cuerpos, eso fue lo más terrible, lo más triste. Y mi pobre tía sigue creyendo que volverán algún día. Ellos y el pequeño Spaniel, su perrito, que los acompañó y que un día entrarán por esa ventana como lo hacían siempre. Por eso la mantenemos abierta. Hasta que ya es de noche y mi tía parece perder las esperanzas, pero al día siguiente siempre la vuelve a abrir. Mi pobre tía, ¿cuántas veces me habrá contado la historia? De cuando salieron. De cómo se despidió de su marido, que iba con su impermeable blanco en el brazo. Y sus hermanos que iban felices, hasta cantaban por el camino. De todas formas cantaban porque sabían que esa canción irritaba a mi tía. Pero si les soy sincera, señor Frampton, a veces tengo la sensación de que sí volverán. Y entrarán por esa ventana como lo hacían siempre. En ese momento llegó la tía. Espero que Vera haya sabido mantenerlo entretenido, señor. Ah, bueno, me ha contado cosas muy interesantes, respondió Frampton. Espero que no le moleste la ventana abierta, dijo la señora Sapleton, muy animada. Mi marido y sus hermanos se están casando y volverán en cualquier momento. La verdad, trato de no pensar mucho en cómo dejarán la alfombra en cuanto entren, ya que andan cazando en esa terrible ciénaga tan típico de los hombres, ¿no? La señora siguió parloteando alegremente sobre la casa y de que ya no habían tantos animales como antes. Y los cambios del clima y que las aves ya no eran como antes. De hecho, hasta el sabor era distinto según ella. Seguía, hablaba y hablaba, muy animada. Pero para Frampton, todo esto era terrible, horrible. Sentía muy incómodo, se deprimía aún más. Hacía hasta esfuerzos para cambiar un poco el tema de viajar la conversación a un tema no tan terrible, no tan repulsivo. Pero cuando lo intentaba, se daba cuenta que la señora perdía total interés en escuchar lo que él tenía que decir. Miraba para otra parte, hasta bostezaba y se quedaba mirando siempre la ventana abierta. Los médicos me han ordenado tomar esta cura de reposo, señora Sapleton. Me han prohibido la agitación mental, me han prohibido demasiados pensamientos, demasiados infortunios y, por supuesto, ejercicio físico. Ah, sí. Dijo la señora Sapleton. Ya comenzando de nuevo a bostezar y mirando la ventana. Frampton se disponía a seguir comentando sobre su enfermedad cuando... ¡Ay, por fin llegan! exclamó la señora. Se puso histérica la vieja. ¡Justo para tomar el té! ¡Ahí vienen! Y parece que se ensuciaron hasta los ojos, ¿no es verdad? Frampton se estremeció, pero no miró la ventana. Lo que hizo fue mirar hacia la sobrina. Pero la niña, quien tenía los ojos pegados a la ventana abierta, estaba pálida, con los ojos muy abiertos. Se notaba que estaba en pánico, aterrada, viendo cómo, efectivamente, los personajes entraban por la ventana, todos cubiertos de barro. y con el perro, también cubierto de barro, que ágilmente entraba, saltando por la ventana. Traían cada uno una escopeta bajo el brazo, y con un impermeable blanco en sus hombros. Se notaba que venían felices, dos de los hermanos venían cantando. En ese momento, Frampton no lo pensó dos veces. Agitadísimo, se levantó, tomó su bastón, su sombrero, y corrió a la puerta de entrada. Salió disparado, incluso casi lo atropella a un ciclista que pasaba por ahí. Pero Frampton no le importó, y siguió a paso seguro, lejos de esa mansión. Aquí estamos, querida, dijo el señor Sapleton, entrando por la ventana, totalmente embarrado, pero ya seco. ¿Quién era ese tipo que salió corriendo sin siquiera decir nada, en cuanto parecimos? Un tipo rarísimo, un tal señor Narle, aburridísimo, no hablaba de otra cosa que su enfermedad. Qué maleducado, se fue disparado sin despedirse, ni disculparse por nada. Cualquiera hubiera pensado que vio fantasmas. Quizás fue por el perro, por Spaniel, dijo Vera. Cuando estábamos esperando, Tetía me contó que los perros le producen un terror indescriptible. Me contó que una vez le persiguió una jauría de perros hasta un cementerio, y tuvo que pasar la noche en una tumba recién cavada. Con experiencias así, cualquiera se vuelve un debilucho. La ventana abierta Saki 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 Gracias.